Sepultado en el suelo Nada hay que ocultar, muerto estoy aquí Tras el porvenir Demorados contra el paredón Controlados por el represor Sometidos al cierro de la contraidentidad Para esconder el basurero nuclear Basta, nada hay que ocultar Muerto estoy aquí Tras el porvenir Sin futuro, sin edad Sin conciencia fraternal Ambritado la raíz Aniquilando el país Tu país, mi país No hay que ocultar, muerto estoy aquí Conformada y aburrida Es la enferma sociedad latina Que usa las reglas de la creencia oficial Para esconder su hipocresía Si abasta, ya no puedo ver tanta mierda en torno a mí Muerto estoy aquí Sin futuro, sin piedad Sin conciencia fraternal Ambritado la raíz Aliquilando el parís Aliquilando el parís Tu parís, mi país Chau! No hay que ocultar, muerto estoy aquí Gracias.